Muy bien, iniciamos. Ok, perfecto, lo escuchamos. Manejo integrado de plagas del manzano en la Sierra de Arteaga, Coahuila. Esta es una presentación por un servidor, maestro en ciencias, Víctor Manuel Sánchez Valdés, del Departamento de Parasitología de la UAN. Esta es una presentación solicitada por SENACICA y la Dirección General de Sanidad Vegetal, Zagarpa. Como introducción señalamos que los productores regionales, los organismos auxiliares de sanidad vegetal, como la Junta Local y el Comité Estatal de Sanidad Vegetal, las instituciones de investigación, como la UAN, el INIFAP, las empresas formuladoras de insumos, todo mundo, todos ellos fijan su atención en una plaga clave, la palomilla de la manzana, siria pulmonela. La razón de esto es que es una plaga de daño directo que afecta el fruto en desarrollo desde frutos de un centímetro hasta próximos a la cosecha, donde la larva se alimenta de las semillas del fruto y causa la abscisión de muchos frutos. Entendemos como plaga clave aquellos organismos de incidencia persistente, endémicos, a los cuales se dirigen las acciones de control. En ausencia de estas acciones de control, el daño económico se hace presente, que puede ir desde un 4, un 20 por ciento, hasta un 70 por ciento, dependiendo de la prevalencia de la plaga. Consideramos el daño económico ocurre cuando la pérdida rebasa el costo de prevenir dicho daño, tal y como se muestra en la gráfica. Hay una posición de equilibrio de la plaga, la cual tenemos que modificar por abajo de un umbral económico que generalmente oscila alrededor del 2 por ciento. La palomilla de la manzana, siria pulmonela, el adulto es de tonos grisáceos, con manchas oscuras en su parte extrema de las salas, puede causar un impacto del 5 al 70 por ciento, dependiendo del grado de infestación de las zonas, de las corrientes de aire, es más peligrosa en los valles que en las laderas. En la región se han ensayado una serie de tácticas de control, como el sistema de predicción por unidad de calor, trabajo en forma mancomunada, hecho por INIFAP y la UAM validando métodos de cálculo y a escalor. Se ha hecho también la técnica de confusión del macho, a través de CONCEP, CONCEP de México y su terra, en convenio con la UAM, evaluando dispensadores de feromona sexual, se han hecho trabajos evaluando la vispita tricograma preciosum, con el Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila y la UAM, y se han evaluado el virus de la granulosis con la empresa agroalpina y la UAM. Todo con el fin de ofrecerles a los productores de manzana alternativas de manejo para esta plaga clara. Los componentes básicos de un sistema de predicción son presentados por Jainez y Tumala. Jainez y Tumala consideran que dentro de los componentes básicos tiene que haber un monitoreo climático y un monitoreo biológico. El monitoreo climático es el registro de temperaturas máximas y mínimas que permiten transformar esa información en calor acumulado y alimentar un sistema de predicción. El monitoreo biológico es el registro de primera o máxima captura de adultos que nos dan el Biofix para un sistema de predicción. Este sistema de predicción va a emitir alertas para que se elabore a través de un sistema de información, un plan de acción que recomiende a los productores qué hacer y que se pueda impactar a la población de la plaga. Este método trabaja con principios básicos. El método de predicción se basa en el carácter polquilotérmico de los insectos, lo cual quiere decir que los insectos dependen de la temperatura ambiente para su desarrollo. Este desarrollo es lineal y será entre 12 grados como umbral de temperatura inferior y 34 grados centígrados como umbral de temperatura superior. Entre estas dos temperaturas tenemos el desarrollo efectivo de la plaga. Fuera de estos rangos, el desarrollo se detiene o no ocurre o cae drásticamente. Conoce a tu enemigo. Primero debes de conocer el ciclo biológico de la palomilla de la manzana y generalmente nosotros insistimos con los productores que el ciclo biológico inicia con una largo invernante en diapausa, que va a estar en diapausa desde el 18 de agosto, que cambia el fotoperíodo hasta la primera semana de marzo del siguiente ciclo. Esta larva cambia al estado de pupa y entonces vamos a tener la primera generación o generación hibernante que conocemos como adultos o del vuelo de la primavera. Estos adultos se van a parear y a las 50 unidades calor va la hembra a iniciar su ovipostura sobre sobre frutos de un centímetro de diámetro. Ese sería el momento ideal para liberar tricogramas. Una vez que el huevecillo se incuba, transcurren 70 unidades calor más para sumar 120. Es el momento en que nace la larva del primer estadio, la cual va a penetrar los frutos. Ese es el momento oportuno para usar una insecticida de contacto o un bacillus thuringiensis o el virus de la granulosis. Una vez que la larva penetra el fruto, se va a desarrollar dentro de él durante cinco estadios y va a estar libre de cualquier ataque de depredadores, entomopatógenos o ambientes o climas desfavorables hasta que termina como larva de quinto estadio. Como prepupa y pupa rápidamente cambia a pupa en siete días para completar una generación en 490 unidades calor. Y es cuando vamos a registrar en nuestras trampas el vuelo de la población de verano. Y nuevamente se repite el ciclo de la segunda generación, pero este no va a terminar en nuevos adultos, salvo que exista una tercera generación que llamamos generación suicida. El 85% de la población a las 280 unidades calor se van a ir a diapausa, motivados por su reloj biológico, que es el fotoperiodo 13 horas luz, 11 oscuridad. Es importante conocer el sistema de predicción de sidia pomonela. Al respecto, dividimos por etapas, estadios involucrados y los requerimientos térmicos o unidades calor del insecto. La etapa de preoviposición que va de la emergencia del adulto al inicio de la oviposición. Es importante recalcar esto. La emergencia del adulto la voy a detectar en trampas con feromona sexual. Es el día en que se da el pico de captura máximo y a partir de ahí es mi biofix para iniciar mi conteo de unidades calor. En este caso son 50 unidades calor y termina la etapa de preoviposición y debemos de estar listos para liberar tricogramas si queremos parasitar los huevecillos de sidia pomonela. La siguiente etapa es la incubación. Aquí los huevecillos se van a incubar hasta que termine el proceso como larva de primer estadio y quiero enfatizar que esta larva de primer estadio es la larva que va a estar expuesta, el único estado larval expuesto para ser impactado por una acción de control. Dura 70 unidades calor y si lo sumo con las primeras 50 puedo contabilizar que a las 120 unidades calor después de un vuelo pico debo usar algunos de los insecticidas recomendados en el cuadro básico para la palomía de la manzana. El desarrollo larval que va de larva de primer estadio a larva de quinto estadio requiere 160 unidades calor. En esa etapa no podemos desarrollar ninguna táctica contra el insecto porque la larva está perfectamente protegida en un sitio dentro del fruto alimentándose de las semillas y lejos de cualquier acción de control natural. La larva abandona el fruto al cumplir su quinto estadio y de larva 5 a vuelo de adulto se requieren 210 unidades calor. Ahí transcurre la etapa de pupa. Esta ocurre en sitios o quedades, basura, espacios cerrados donde haya un sitio para pupar. Entonces decimos que un vuelo de pico a pico requiere 490 unidades calor estimadas con un umbral de temperatura inferior de 12 grados centígrados y un umbral de temperatura superior de 34 grados centígrados. Esta es una cita tomada de García en 1980, los requerimientos térmicos para la palomía de la manzana, cidia pomonella de INIFAB estimados en Cuauhtémoc, perdón, en Bachíniva, Chihuahua o INIFAB, Chihuahua. Podemos ver varias de las etapas de desarrollo. Aquí vemos larvas invernantes abajo de los cocones de cera que tejen y esto fue ofrecido por un cartón corrugado que ofrece canaletas y es un sitio ideal para pupar. La larva es de color clara, la cápsula cefánica café y durante esta etapa invernante puede puede sufrir hasta un 70 por ciento de mortalidad natural por hipotermia, por depredadores, incluso algunos parasitoides y entromopatón. Sin embargo, esta larva rompía pausa cuando empieza a alargarse los días y el manzano también da muestras de que está abriendo su ciclo fenológico, como lo vemos en la siguiente foto, donde las yemas del manzano están en la fase de punta verde, o sea, están iniciando la apertura de su ciclo biológico. Tenemos que considerar que esta etapa coincide con el rompimiento de diapausa de cidia pulmonera. Y el resultado de este rompimiento de diapausa es la formación de pupas, entre más oscura esté la pupa, se dice que está próxima a emerger como adulto y lo que vamos a tener enseguida como resultado es esta trampa con demasiadas capturas de la noche anterior, lo cual nos está diciendo que es el día del vuelo pico. ¿Qué significado tiene el vuelo pico? Es lo que llamamos el biofix, punto de referencia biológico, o el día a partir del cual iniciamos nuestro conteo de unidades calor para predecir eventos de la placa. Y este día de máxima captura va de la mano de un evento del cultivo que es la floración plena. Aquí tenemos flores entre botón floral y floración completa y cuando vemos el manzano en esta etapa fenológica podemos considerar que los adultos también están en esto sería una curva típica de Siria Pomonela. Tradicionalmente son dos generaciones, el vuelo entre marzo y mayo es lo que llamamos el vuelo de la generación invernante, el vuelo entre junio a julio es el vuelo de la primera generación o el vuelo de verano. El sistema de predicción está orientado a atacar los picos de captura máximo donde a partir de ahí de ese biofix acumulamos 120 unidades calor y determinamos como con una alerta la aplicación sobre la larva de primer estadio. Esto se repite para ambos vuelos. Si quisiéramos cambiar de estrategia, podemos a primeras capturas aplicar dispensadores de feromona que generen rastros ficticios para que los machos de Siria Pomonela sean confundidos y no encuentren a la hebra. En la parte superior de esta curva tenemos las etapas fenológicas de punta verde, flor y frutos de un centímetro de diámetro. Ese es el momento en que la larva ya encuentra alimento dentro del fruto. Entonces, desde frutos de un centímetro de diámetro hasta cosecha, la larva va a tener alimento para su desarrollo. Necesitamos manejar esta palabra de biofix, que es el punto de referencia biológico. Se dice que es el registro de un evento clave de la plaga que sirve para referir o predecir eventos subsecuentes. ¿Para qué me sirve el biofix? Dependiendo de la estrategia a manejar el biofix, si es abuelo pico, me puede servir para usarse en sistemas de predicción, dirigiendo las acciones de control contra el 80% de la población que salió a volar. Si es un biofix a primera captura, lo voy a usar para sistemas de confusión del macho o disrupción de la pared. Para esto implica llevar un registro de temperaturas máximas y mínimas, un punto de inicio que es el biofix, y llevar una transformación a unidades calor usando métodos de cálculo como seno doble, el seno doble por medio, por medios días y transformándolo a calor acumulado. Existe a través de INIFAP, una red de estaciones meteorológicas a las cuales podemos acceder a sus datos para poder apoyarnos en el monitoreo climático. Para la región manzanera de la región, de aquí en la región de Arteaga, existen de cuatro a cinco estaciones que nos proveen datos en tiempo presente y datos históricos de temperaturas máximas y mínimas. INIFAP en su momento publicó esta tabla precalculada por unidades calor usando el UTI de doce grados, el UTS de treinta y cuatro grados centígrados y el método de cálculo seno doble. En la parte superior vamos a tener los registros de temperatura mínima para la región, en este caso van de menos tres hasta catorce, y en el margen izquierdo la temperatura máxima, que son temperaturas de trece a treinta y seis grados, y si hacemos coincidir el dato de temperatura mínima más el dato de temperatura máxima, nos va a dar las unidades calor en esta tabla precalculada. ¿Para qué me sirven esta tabla precalculada? Bueno, en la siguiente transparencia, marcamos el doce de abril como el día del biofixo, el día de máxima captura. Si tenemos ocho grados de temperatura mínima, treinta de máxima, con nuestra tabla precalculada nos va a indicar que nos indica tres punto ochenta y cinco unidades calor para ese mediodía. El siguiente mediodía lo voy a estimar de la máxima a la mínima siguiente, o sea, treinta con doce, lo cual me va a indicar cuatro punto cinco unidades calor. La suma de estos dos datos me da el calor acumulado de un día, y voy a tener al final una columna de unidades calor acumuladas. Transcurridos N días, en este caso cinco días de monitoreo completo, vamos a llevar treinta y cuatro punto setenta y cinco unidades calor acumuladas contadas a partir del biofixo. Esas treinta y cuatro punto setenta y cinco lo dividimos entre cinco días transcurridos, lo cual me da un promedio de unidades calor diarias de seis punto noventa y cinco. Partimos del ciclo que presentamos hace rato, decir, se requieren ciento veinte unidades calor para llegar al largo del primer estadio. Ya transcurrieron treinta y cuatro punto setenta y cinco, nos falta ochenta y cinco punto veinticinco unidades calor entre el promedio diario de unidades calor, y me está diciendo que en doce punto dos días contados después del dieciséis de abril deberé de aplicar. Quiere decir que esta tabla me dice que el veintiocho de abril debo de estar aplicando contra la larvas de primer estadio de la patrocinomía de la montaña. Bien. Vamos a explicar el ciclo de vida en unidades calor viendo fotografías de los insectos. Lo que tenemos aquí es el huevecillo que es en forma de una pequeña escama de un milímetro, aplastada, generalmente puesta sobre frutos o sobre el en vez de las hojas. La larva al eclosionar tiene que caminar de seis a treinta y seis horas para encontrar un fruto que penetrar y ese es el tiempo del cual va a disponer el sistema de previsión para hacer una acción de control. Existen, hasta ahorita en esta presentación de explicar el sistema de predicción, yo creo que discutimos ampliamente el determinar el cuándo aplicar. El cuándo aplicar incluye el conocimiento de la biología del insecto, sus requerimientos térmicos, sus hábitos y hacer la predicción. Y al final lo que vamos a tener en la siguiente transparencia es una receta, el que aplicar. El que aplicar obviamente debe estar ajustado a los plaguicidas autorizados por la Dirección General de Sanidad Vegetal y aquí en estos plaguicidas pues vamos a encontrar órganos fosforados que me dan hasta diez, quince días de gracia o de residualidad, pero tengo que tener cuidado con ellos antes de la cosecha, respetar su periodo de gracia. Tengo un carbamato que es importante porque tiene una doble función de aclarear frutos y controlar la plaga, hay pit de troides y existen algunos reguladores del crecimiento como tebufenocide. El cuadro de posibles plaguicidas para palomilla y la manzana es muy amplio, eso lo podemos consultar ya en como si fuera una receta, o sea, el que aplicar. Pero quiero dejar que tomen como importante que lo difícil es determinar el cuándo aplicar. El que aplicar sería ya una receta. Se han desarrollado tácticas de control para este insecto, uno de ellos muy novedoso, muy importante es la técnica de disrupción de la cópula. Y consiste en saturar el ambiente del huerto con numerosos rastros de feromona sexual sintética. Esta feromona proviene de dispensadores que son hechos para tener una liberación prolongada durante 75, 140 o 150 días y también hay presentaciones de feromona líquida microencapsulada. El modo de acción se ve en la transparencia. Cada vez sería un dispensador que va a tener liberación prolongada de un rastro de feromona. Los machos que están en el huerto van a percibir ese gradiente odorífico y van a hacer un vuelo dirigido a ese rastro ficticio pensando o sintiendo que ahí van a encontrar una hembra. Se llama la técnica de confusión del macho porque simple y sencillamente nunca van a encontrar a la hembra. Y la mejor forma de evaluar esta técnica es poner trampas con feromona 10X de cordemone y si en la trampa no hay capturas, podemos también asumir que los machos no encontraron a las hembras por seguir rastros ficticios y entonces se dio la disrupción del apareo. Ese experimento fue hecho una prueba de efectividad biológica con el dispensador Checkmate CM en 1994 y a través de cuatro fechas evaluamos el porcentaje de fruta sana comparando el sistema de confusión del macho usando Checkmate, el sistema que usar, usan los productores, que es el sistema de predicción y un testigo sin aplicación. Y como pueden ver en el cuadro, desde el vuelo de primavera hasta el vuelo o hasta la cosecha, en el primer caso hay un 99.85 de frutos sanos, o sea, prácticamente todos están sanos o solamente un punto 15 por ciento estuvo dañado. Igual el sistema de predicción muy aceptable su resultado, el daño está muy por abajo del umbral económico con 98.96 por ciento de frutos sanos, mientras que el testigo tuvo 81.4, o sea, el testigo perdió 18.6 porcentajes de frutos sanos, de frutos dañados, y esto se lo pueden imaginar ustedes si un huerto produce en promedio 10 o 15 toneladas y que el precio de la fruta a nivel de huerto esté entre 6 y 7 pesos, para que tengan una estimación de lo que se puede parte de la fruta. La foto ilustra un dispensador a base de membranas, que es el dispositivo diseñado por Concept de México. Existen en el mercado otro tipo de dispositivos en forma de filamento, en forma de cartucho o corto. Lo que hace el aplicador es colocar el dispensador en el tercio superior de cada árbol, para que de ahí esté segregando la feromona, generando un rastro ficticio. Para darnos una idea de la eficiencia de este método, cada aplicador, que no necesita tractores, solamente un trabajador con los dispositivos de una garrocha para impulsarlo en una rama, puede aplicar cada uno de ellos 4 hectáreas por día. La técnica de disrupción del apareo tiene muchas ventajas. Primero, reduce la dependencia del productor sobre el uso de insecticidas, principalmente de los órganos fosforados. Obviamente, ustedes lo vieron, la aplicación no requiere ningún equipo motorizado, equipo de aspersión, simple y sencillamente una garrocha, donde se coloca en la punta el dispensador y se presiona sobre la rama. Permite frutos sin residuos tóxicos, obviamente no genera resistencia desde el momento en que no hay una descendencia, no se va a generar resistencia. Promueve el restablecimiento de la fauna benéfica, porque se están retirando principalmente los insecticidas órganos fosforados, va a haber regulación natural, principalmente de ácaros, escamas, el picudo, el virus. Primero, si cayera una lluvia, una lluvia sí afectaría una aspersión de insecticidas, sin embargo, sobre el dispensador no va a afectar para nada su efectividad. Simple y sencillamente es una estrategia compatible con todos los métodos de control y no requiere un monitoreo estricto de la placa. Lo que se necesita detectar es un biofix, que es primera captura, para colocar los dispensadores y luego se va a requerir el monitoreo para ver si se está diluyendo la feromona que está en el huerto para reforzarla. También se ha evaluado en la región el Comité Estatal de Sanidad Vegetal tiene la cría masiva de tricograma pretioso, han tenido un programa intensivo, persistente de liberación y gradualmente están alcanzando resultados muy positivos. En el 2002, el Comité Estatal y la UAN evaluaron durante una liberación, cuatro tratamientos, liberación a picos principales, o sea, vuelo de primavera, vuelo de verano, la liberación a picos principales y algunos secundarios, una liberación cada 15 días y un testigo absoluto, absoluto, sin liberación. Lo que podemos ver a lo largo de cuatro fechas es que el mejor tratamiento para un año de evaluación es la liberación cada 15 días, donde se tuvo un daño de 8.03. Si bien es cierto que ahorita este dato está alto contra el 18.43 del testigo, los programas de liberación del Comité Estatal, hechos cada semana, están permitiendo abatir el daño de siria pomonela, por lo que esto es una alternativa biológica principalmente usada por los productores del sector social y algunos fruticultores que están orientados más a la agricultura también se ha evaluado a través de la universidad y el departamento de parasitología a partir del 2004 con la empresa agroalpina el virus de la granulosis de la palomía de la manzana y se evaluó en tres concentraciones, 150, 300 y 600 centímetros cúbicos por hectárea. A la derecha en la foto pueden ustedes ver una larva que ya se desgarró, que soltó su hemolinfa y que esa hemolinfa está llena de viriones y que es el, la forma en que se puede replicar un episodio a nivel de campo. Toda esa concentración lechosa en vez de que estuviera clara, pues podemos hablar de que la larva está licuada por el virus de la granulosis y esta es una estrategia mucho muy usada en toda la zona europea donde depende mucho de este granulovirus. ¿Cómo trabaja el granulovirus? Simple y sencillamente los viriones son ingeridos, son llevados al intestino medio y ahí como resultado del pH alcalino, estos viriones se van a colocar en la membrana peritrófica y va a haber una disolución de los granos, una liberación de viriones y ellos van a causar el rompimiento de la membrana peritrófica. ¿Qué significa esto? Que se va a romper esa parte del intestino y va a causar una septicemia, se va a contaminar lo que hay en el intestino medio con la hemolinfa y el insecto va a morir precisamente por una septicemia y eso es lo que hace que se rasgue y que se viertan esos viriones que permiten una inducción de la una inducción de un episodio. La prueba de efectividad biológica en su momento nos señala que las tres dosis del granulovirus o granulopom estuvieron con un control o frutas sanas arriba del 99 por ciento. Otro microbial que se evaluó como un testigo microbial es el BT con un 95.2 por ciento y el testigo absoluto tuvo 89.7, o sea, tuvo más del 10 por ciento de frutos dañados. Esto abrió la posibilidad para decir qué pasa si trabajamos con dosis diversas en menores de del granulovirus y se trabajó aquí en la universidad un ensayo con dosis menores a la a la autoriza a la propuesta por la empresa de 150 centímetros cúbicos la llegamos a bajar a 75 a 35 y ellos recomiendan tres aplicaciones nosotros lo probamos a una a dos a tres aplicaciones y hay un resultado muy interesante en la última columna donde dice los totales va a referir a los totales de frutos dañados por tratamiento y todos los tratamientos que usaron el granulovirus están prácticamente por abajo del umbral económico en dosis menores o subdosificadas lo que permite la eficiencia de este de esta aplicación y bueno esto para la aplicación del granulovirus igual que el sistema de predicción se tuvo un biofix a partir del biofix se hace la predicción se determinan fechas de aplicación que se muestran en la gráfica y se busca repetir cada 10 o 15 días para cubrir todo el vuelo de esa generación y aquí fue importante en esta gráfica colocar la el dato de precipitación porque es uno de los principales dispersores de los granulovirus a través del salpiqueo de las gotas de agua se desparrama el granulovirus dentro del follaje tocando a otros frutos bien podemos decir o en esta presentación que hay una integración de diferentes tácticas de control lo probamos ya en un huerto comercial tal y como lo decía Jaime Situ mala haciendo uso del monitoreo biológico con trampas con feromona haciendo uso del monitoreo climático registro de máximas y mínimas esta información alimenta al sistema de predicción para determinar el cuándo aplicar y la aplicación de o la integración de componentes de control el virus de la granulosis plaguicidas como el asinfos metil o un órgano fosforado los dispensadores de feromona tanto en forma de membrana como en forma líquida la liberación de tricogramas y todo eso en aras de alcanzar un mayor rendimiento y calidad en los frutos este sería un enfoque de manejo integrado de plagas lo que viene a continuación es ya dirigimos las baterías a la plaga clave sin embargo en la región existen plagas secundarias ocasionales que han irrumpido en los últimos años y de los cuales se desconoce su ciclo de vida el estado dañino la época incidencia la estrategia de muestreo el criterio de decisión y tácticas de control ahí están aparecen ocasionalmente pero cuando aparecen nos generan daño económico y la podemos definir como organismos que siempre o que frecuentemente están en baja densidad pero en algún efecto por algún efecto de disturbios o cambios del ambiente y rumple poblacionalmente hasta rebasar el nivel de daño económico las podemos describir chincheligus ligulino laris la escama san jose cuadras pididos perniciosos la arañita dos manchas tetranicus cutice el ácaro del herrumbre aucullus centendali el enrollador de bandas oblicuas coristoneroa rosaciana el picú de la yema del manzano el gusano verde el fruto el frailecillo y el pulgón lanígero no ocurren todos juntos pero cuando éstas se presentan nos obligan a tener un sistema de monitoreo y un sistema de de predicción y de incontrol chincheligus lo vamos a tener como plaga importante durante los periodos de floración desde botón floral hasta que el fruto tiene un centímetro de diámetro aquí vemos frutos que donde se percibe el estilete que deformó las chinches y que que deformó y que generó una invaginación en el fruto y otros ejemplos de chinches los vamos a tener aquí donde generalmente el fruto se desarrolla y donde penetró el estilete las células murieron y se generó una invaginación aquí es difícil controlar esta plaga porque su presencia coincide con la floración y es el momento en que los productores están usando abejas como polinizadores y entonces es difícil controlar un insecto sin el riesgo de eliminar a los polinizadores existen otras especies de chinches las cuales causan daños diferentes como los que estamos viendo chinches coreides que deforman el fruto y generan puntos que son indeseables para el mercado gran preocupación esta ha estado causando el crecimiento de esta plaga el escama san jose cuadras perniciosos que de entrada a simple vista no es perceptible su presencia para los productores se requiere de una lupa 20 x o del uso del microscopio eso hace que el productor no la perciba hasta que su árbol esté próximo a morir por este problema lo que señalamos de la percepción lo indicamos aquí en esta lupa se requiere un aumento de 10 o 20 x para poder saber que hay miles o millones de escamas sobre la madera de nuestro mantal y que cuando este escama próximo a la cosecha los caminantes que vienen siendo las ninjas de primer estadio salen de la hembra generalmente van a colonizar frutos generando sobre las manzanas manchas rojizas que no son más que pigmentos oceánicos donde penetró el estilete del escama aquí tenemos más notable un fruto que pierde toda su calidad comercial por cada asentamiento del escama san jose en su superficie obviamente que necesitamos conocer el ciclo de vida y este ciclo es muy interesante porque tenemos una hembra que es globosa que no tiene apéndices que tiene su estilete insertado en la superficie ya sea de la madera o del fruto y que abajo de ella va a generar oviposturas y esas oviposturas van a dar origen a crawlers o literalmente la traducción es los caminantes que son el único estado móvil de del escama que puede moverse caminando del sitio de donde nació al sitio donde se va a establecer una vez que el caminante ha insertado su estilete la madera o el fruto emite una cubierta de laca esta cubierta de laca le llamamos gorritas negras hace su primer muda y de ahí va a tener tres o cuatro mudas si la escama es oval o alargada perdón alargada es una escama de un macho si la escama es completamente redonda o esférica es una hembra adulto al final del ciclo el macho es de vida libre emerge el escama y es susceptible de ser monitoreado por trampas con feromona sexual en las fotos tenemos la presencia de huevecillos vean a la derecha los caminantes que están saliendo del escama como pequeños piojitos amarillos estos si tienen antenas patas y están buscando un sitio donde fijarse en esta en esta foto vemos al centro una hembra globosa completamente desarrollada de la que pone los huevecillos y de ahí van a salir los caminantes o cláudas en el margen derecho superior tenemos una ninfa de adulto en el margen izquierdo una ninfa hembra y en la parte superior lo que llamamos las famosas gorritas negras que vendría siguiendo el segundo estadio de la flaca decíamos que el adulto macho puede ser monitoreado con trampas con feromona sexual y eso sí se requiere de una lupa 20x para hacer el conteo dentro de la trampa ya que es un insecto menor a un milímetro esta es una trampa una trampa en parte aguas tiene un cartucho de feromona y va a atraer a los adultos machos y cuando tengamos un pico de vuelo de adultos macho lo que llamamos famoso biopix se estiman aproximadamente 350 unidades calor con un umbral de temperatura inferior de 10 grados centígrados para tener el biopix el día en que van a estar naciendo los caminantes y poder dirigir una acción de control contra estos caminantes aquí se presenta una tabla precalculada tomada de la universidad de california en davis para la escama san cosé también está calculada por el método seno y nos va haciendo coincidir la temperatura máxima y la mínima en forma diaria nos va a permitir estimar las 350 unidades calor para aplicar al evento pico de caminantes que están buscando un sitio donde unirse algunas pruebas como las que tenemos aquí nos dicen que el tratamiento invernal acompañado de aceite mineral más el uso de compensadores de frío en la región si le agregamos un insecticido organofosforado que puede ser asifos, cloripifos, fosmen, nos permite incrementar la mortalidad de la población invernante para que el número de escamas que están vivas se reduzca drásticamente y es lo que estamos viendo en el primer tratamiento y cuando todavía existía el etión la aplicación de citrolina más etión 500 más el compensador de frío aumentó de un 50 hasta un 90 la mortalidad de escamas y los tratamientos que se realizan contra la palomía de la manzana como el asifosmetil también nos señalan que tienen un efecto sobre la población de escamas presentes en el huerto. Sin embargo también hay que tener cuidado el uso intensivo de órganos flusorados me elimina fauna benéfica y me puede generar resistencia a dichos ingredientes aquí. Existe otra plaga que es importante que es la araíta roja, la araíta de dos manchas tetranicus urtice. Tetranicus urtice aquí lo más destacable de su ciclo biológico que vamos a contarles es la ventaja o la el reconocimiento de que la arañita roja inverna en la malva es una maleza que está viva prácticamente todo el invierno y que en su envés están invernando o que al final del invierno están rompiendo diapausa en esta maleza. Entonces es muy común ver huertos que en sus calles están saturados de esta maleza y tienen en forma inmediata su fuente su fuente de invasión. De esta forma se ha buscado algunas estrategias. Aquí la gráfica muestra la población de omniposturas, de ninfas, de huevecillos presentes en la calle del huerto en hojas de malva y vemos cómo se ve el comportamiento de la arañita roja desde marzo, abril, mayo y lo que pasa ya sobre el árbol es que esta población va a crecer y se va a hacer peligrosa sobre el árbol a partir de julio, agosto, septiembre. Entonces las recomendaciones han sido los chaculeos, la aplicación de gramoxón, glifosato, paracuat, para reducir poblaciones y tratar de que esta población tan alta que tenemos en el mes de agosto no nos afecte el follaje, ya que el follaje posee las reservas que van a retornar a la madera en la obsesión de este en el mes de octubre. Entonces aquí es importante después de cosecha una aplicación de la letra A que dice ahí es una abamectina para reducir la población de ácaros y permitir que el follaje retorne los nutrientes a la madera. Se ha observado que si cambiamos la vegetación de piso por un pasto contra la vegetación de malvas, se reduce la población de ácaros, ya que el pasto no es, no es un hospedero preferido por tetranicos fructíceos. También está la propuesta de hacer acciones de chapoleo, mantener el huerto lo más libre de maleza, combinando chapoleos con aplicaciones de glifosato para reducir la infestación de esta plaga. También en la región se presenta muy ocasionalmente, pero cuando esto ocurre, me amenaza la obsesión temprana del follaje del manzano y es el ácaro, el herrumbre, aculus shentendali, es un ácaro que puede causarme raspado en las hojas, que puede hacer que se pierda mucha clorofila e incluso puede causar un herrumbre o un raspado en el fruto. Su control es muy sencillo, una simple aplicación de abamectina es suficiente y siempre se va a presentar, bueno aquí tenemos las hojas dañadas, una coloración café susca donde ya fue raspada las células de la hoja y su dinámica poblacional me dice que una aplicación de abamectina al final del ciclo es suficiente para salvar nuestro follaje y permitir que éste regrese las reservas al manzano. Generalmente puede coincidir esta aplicación de abamectina dirigido a la araña dos manchas y o dirigido a aculus shentendali. Sin embargo, difícilmente los hemos visto juntos, o sea, parece ser que hay una exclusión competitiva o uno ocupa el nicho o otra especie ocupa el nicho de la otra especie. El uso de aplicaciones de órganos fosforados contra palomilla de la manzana han disparado la presencia de colistoneura rosaciana. En aquellos valles donde se aplica intensivamente insecticidas órganos fosforados, ha sido común ver la presencia de enrolladores de bandas sublicuas que van a dañar superficialmente el fruto en su epidermis, pero que esto lo convierte en frutos ya de desecho. Tal es el caso de esta larva que está en una manzana royal gala. Aquí es una foto más impactante donde un número importante de frutos son afectados y estos frutos ya no pasan el estándar para llegar a una tienda comercial o un automercado. Consideramos que es una plaga secundaria, una plaga que creció con el disturbio de los insecticidas órganos fosforados, porque en las pupas hemos encontrado algunas avispitas parasitoides, o sea, en la gran mayoría de los valles productores de manzana de la región, el problema pasa inadvertido, es muy remoto encontrar a esta plaga, sin embargo, donde se hizo uso intensivo, la estamos encontrando. ¿Qué quiere decir esto? Que el uso de los órganos fosforados me están eliminando este factor de regulación, esta avispita que es un bracónido y que nos sirve para regular a colistoneura rosaceana. Existen otras plagas, no menos importantes. Anfides mayor es un picudú de la yema del manzano. Generalmente, al igual que colistoneura, ha crecido en zonas donde se ha hecho también uso intensivo de planicidas dirigidos a palomilla de la manzana. En zonas donde las aplicaciones son nulas, su presencia es, siempre está ligada a parasitones en la región. Anfides mayor, anfides latifroms o anametis granulatus, causan un anillamiento de la yema, de la yema, lo cual impide que la yema floral abra durante la primavera. Aquí, en esta gráfica, se relaciona la flutuación poblacional de picudos y parasitoides durante el ciclo 2000 y vemos claramente que existe una relación de denso dependencia entre la presencia de los picudos y la presencia de sus parasitoides. Esto se logró en dos, después de dos años consecutivos, de usar en la huerta la técnica de confusión del macho, con la palomilla y la manzana, y retirar las aplicaciones de acifos metílico. Y aquí vemos al villano de la película con la salida en su abdomen de la vispita, el parasitoide, y también tenemos un taquínido que tiene una salida por la parte del tórax. La importancia de este picudo radica en este cuadro, radica en el número de picudos que puede haber por árbol, que puede haber hasta 150 o 200 picudos por árbol, y que el tiempo de exposición es largo, porque su periodo de actividad es en el invierno. El UTI de este picudo es de cuatro grados centígrados, lo cual le permite trabajar en las noches y en los inviernos de la región. Y si tenemos al menos 90 o 120 días sin follaje, y hay hasta 100 o 200 picudos por árbol, bueno, aquí presentamos una relación de qué pasaría si 12 picudos están durante 35 días en un árbol, el número de yemas anilladas sería 63. Cada yema anillada tiene como significado la pérdida de al menos un fruto. Este cuadro me permite hacer un ejemplo hipotético de del daño que esperaríamos de la plaga en la ausencia de las medidas de control. En este sentido es importante que se hagan aplicaciones localizadas a bandas de cartón corrugado donde se elimine directamente a la plaga. Otro ejemplo de control muy interesante es el uso de gallinas cerca del huerto que van sobre las bandas de cartón corrugado y que prefieren en forma importante a este insecto. Hay plagas muy ocasionales, son tosia íbice, ocasionalmente mordisquea frutos como se ve en la gráfica, en la foto inferior, es un noctuido, sin embargo su presencia es sumamente baja. Aquí tenemos algunos daños, una especie de mordedura como una cazuelita en el fruto. Tenemos daños por trips que son algunos raspados en el fruto que generalmente a la cosecha ya son poco perceptibles. Entonces, el pulgón laní, pero que si bien es cierto, es una plaga más endémica, existen en la región portainfertos como la serie MM, Melin-Merton, 106, 111, 109, que son resistentes a este picudo. Además, tenemos que reconocer que la aplicación de larvas de huevecillos de crisoperla y que hace mucho tiempo en la región se liberaron a felinus maldi como parasitoide, nos permitiría tener un control muy aceptable de este eriosomático. Si no controlamos a esta plaga, ustedes lo pueden apreciar en la transparencia, el follaje va a perder su reserva, se va a caer, se van a malformar las yemas y entonces la producción de yemas florales para el siguiente año se va a ver afectada tal y como se ve en esta foto, donde quedan atrofiadas todas, todas las yemas. En zonas más calientes, en valles más abiertos, donde hay presencia de malezas y malvas, vamos a tener la presencia de macroactivos siluanos, es un defoliador del manzano, es una plaga muy ocasional, pero en los valles más abiertos, los valles altos, difícilmente vamos a ver la presencia de esta plaga. Muy bien, yo agradezco la atención a esta presentación, me pongo a la disposición de ustedes en el departamento de parasitología de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, está mi correo ahí disponible y están los teléfonos de aquí del departamento de parasitología y espero que haya sido de su utilidad esta presentación. Muchas gracias.